Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al Encuentro con la Información. Nos encontramos nuevamente en la pantalla de Canal 5 en este martes 11 de octubre. Tenemos 60 minutos para contarles lo que ha sucedido este último fin de semana y hoy en la localidad de Monte Carlo y en la provincia de Misiones. Es un placer estar junto a ustedes. Acompáñennos. Comenzamos con los títulos del día. Robo e incendio. El lunes a la madrugada, dos sujetos ingresaron al estudio contable Fresque, ubicado sobre calle Doctor Walter. Se llevaron varios elementos y aparte incendiaron el estudio. Una de las secretarias relató la situación. Y nos dieron aviso ayer por la mañana temprano de que ya había trabajando gente de bomberos y de policía en el estudio. Apresados, la policía logró dar con los autores del robo e incendio del estudio contable. Así lo relató el comisario Medina. Además se amplía la investigación. Porque estos sujetos podrían tener vinculación con otros hechos delictivos de similar magnitud. Que podrían alojar el resultado positivo y el esclarecimiento de otros hechos que habrían ocurrido el día anterior. Las reinas. La fiesta nacional de la orquídea y provincial de la flor tiene a sus nuevas soberanas, Rocío Mullen y Florencia Antunes fueron coronadas como nuevas soberanas de la fiesta nacional de la orquídea y provincial de la flor en la noche del domingo en la que asistió una gran cantidad de público. Los guau guau también desfilaron. Una vez más la agrupación Guzi llevó adelante el desfile donde las estrellas son las mascotas, con el objetivo de compartir un momento con los miembros de la familia que no hablan, pero ladran y paralelamente juntar alimentos para ellos. La excusa fue un desfile con todo el glamour. Era buenísima porque creo que hubo 25, 26 perros inscritos. Sí, el parque está hermoso y da gusto poder hacerlo acá afuera con todos.